...ha consultado ser una compañía, con sus ejemplos que nos arrendan en referencia a cuentas bancarias que ni siquiera existen... ...y la historia continua, que nada desea, es una especie de espía, si lo es, no es de los nuestros nombres... ¿De qué? Sí, Ips, me ha llamado al señor Mason, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿No es un acuerdo de llamada? ¿Pregúntase de tu misma aquí?